Si no tienes nada, nadie te visita, y si tienes mucho, te van a idolatrar mi loca. ¡Así! Esta es música de mi Ecuador, para que bailen con amor. Si no tienes nada, nadie te visita, y si tienes mucho, te van a idolatrar, y si tienes mucho, te van a idolatrar. Es la hipocresía del mundo que juzga, reina la injusticia en la humanidad, reina la injusticia en la humanidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Sin saber que muertos somos tan iguales, porque al mismo sitio hemos de llegar. ¡Gracias! Vacío vine al mundo, sin dinero alguno, y cuando yo muera, nada me de llevar. Vacío vine al mundo, sin dinero alguno, y cuando yo muera, nada, nada me de llevar. No llevaré dinero, ni amores, ni encantos, si la muerte un día me viene a visitar, si la muerte un día me viene a visitar. ¡Gracias! Tengo poco tiempo, es la dura realidad, yo vivo el momento, disfruto la noche, y el día, que se me va. Yo vivo el momento, disfruto la noche, y el día, que se me va.